Luego que la mayoría de las IPS insinuara que si las EPS no les cancela las millonarias deudas que tienen pendientes, no atenderían a partir del próximo 12 de mayo pacientes con patologías respiratorias, incluidas COVID-19, la IPS de Usakawi dio un parte de tranquilidad a sus usuarios y explicó el motivo que los llevará a seguir prestando los servicios de salud, que en su mayoría es la comunidad indígena del Cesar y la Guajira. No es que estemos apartados, pues es lógico que nosotros estamos dentro del medio de la salud, pues esta es una empresa de la Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y Guajira, donde están incluidos varios pueblos, Cogui, Huigua y Yucpa, en el caso de la IPS, pues es una atención diferencial, la población que nosotros atendemos se encuentra en la Serranía del Perijá y en la Sierra Nevada de Santa Marta, son equipos extramurales, interdisciplinarios que se encuentran en zona y pues nosotros nos toca, es nuestro deber, nuestra obligación, pues atender a esta población ya que se trata de población muy vulnerable. Este es un proceso social, es un proceso sin ánimo de lucro de los pueblos indígenas y esa es nuestra obligación. Por toda esa problemática en salud, es que nace USACAVI, EPS y las IPS indígenas que existen hoy en el departamento, por haber sufrido, digamos, toda esa mala atención y esos malos manejos que se dan en el sector salud. Por eso, la iniciativa de las autoridades indígenas fue crear estas empresas para poder salvaguardar los intereses y en este caso, el derecho a la salud que tienen todos los colombianos. USACAVI, EPS es una empresa que tiene 18 años de estar prestando servicios de salud de excelente calidad con un gran sentido social y humanitario, con el objetivo principal de buscar siempre el bienestar de las poblaciones indígenas y menos favorecidas. El sector salud, pues, ha sufrido un... ha sufrido muchos problemas, ha tenido inconvenientes financieros y pues no somos ajenos a esta situación, pero yo creo que en este tema, pues, toda la verdad no se ha dicho. Yo considero que el sistema sí funciona, claro que el sistema funciona y es igual para todas, independientemente de que sea una EPS indígena o sea una EPS no indígena, la obligación es la misma para toda la población. Entonces, yo creo que esto depende más del manejo interno que se da en el tema de contratación, en el tema de atención. Son cuestiones ya que se salen, digamos, de ese tema legal. Pues la crisis está... se da por otros factores diferentes al sistema de salud como tal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!